¡Esto es el nido de víboras! Como hace 20 años de experiencia, en la política estatal, como ella misma lo pregonan, Laura Fernández Piña, no advirtió que las propias autoridades que ella dejó en Puerto Morelos, se convirtieron en su... De los actores de corrupción cometidos con los recursos del erario público, por lo que ya se interpusieron 3 denuncias en contra de la exalcaldesa y 4 de sus colaboradores, este es el nido de víboras.